Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2 para todos San Justo y la Zona. Ahora nos vamos a ir justamente a Villa Ocampo, al norte de Santa Fecino. Nos recibió muy amablemente y lo estamos viendo ya en pantalla a Horacio Macuglia, es periodista de dicha localidad. Horacio, gracias por recibirnos. Recién lo escuchábamos al Intendente. ¿Podemos decir que los ojos de la provincia hoy están en Villa Ocampo? ¿Qué tal, Agotín? ¿Qué tal? Buen mediodía, buen mediodía a toda la audiencia. Bueno, sí, indudablemente que sí, porque hoy por hoy somos el punto de referencia lamentable, por cierto, de toda la provincia, ante siete casos confirmados, con nueve hisopados que se hicieron el día de ayer, que hoy a la tarde se van a tener los resultados de eso, para lo cual estaríamos hablando de más confirmados todavía, posiblemente. Bien, decía el Intendente que, bueno, se trabajó justamente en el aislamiento. ¿Cómo es la situación social, Horacio, digo, en Villa Ocampo? Porque, a ver, de estar en una flexibilización, donde ya los comercios empezaron a trabajar, hoy tuvieron que volver a la fase número uno, hoy están en un 20 de marzo, podríamos decir. Tal cual. Bueno, diríamos que asustados y encerrados, porque indudablemente que nos sorprendió a todos, te imaginás, todos aquellos comercios que el día sábado se enteraron que el lunes ya no iban a poder abrir los negocios, que hacía 70 días estaban esperando abrirlo, generó una impotencia ante la irresponsabilidad de esta persona de ir a buscar el foco, digamos, de ir a contagiarse para traerlo. Acá Villa Ocampo venía trabajando bien, acá decíamos que todos tirábamos del carro tratando de generar una barrera para proteger que nadie ingrese, cuando en realidad al traidor lo teníamos del lado nuestro, ¿no?, que como que saltó el charco y fue a contagiarse. Así que, socialmente fue muy fuerte el golpe, aquí las redes sociales hirvieron, aparte una comunidad como Villa Ocampo, que no es muy grande, 23, 25 mil habitantes, nos conocemos mucho, este señor tiene una hija de 15 años, te imaginas muchos amigos que a su vez escuchan que los padres putean, perdón por la expresión, contra el papá de la amiga. Bueno, he tenido una incertidumbre en ese aspecto porque a todo esto, la esposa, el hijo y la novia, contagiados en un aislamiento en la casa, con un estado, podríamos decir, de infección leve, porque la verdad que no tiene ninguna sintomatología, así que haciendo el cerrojo epidemiológico por parte de las autoridades sanitarias, haciéndole el seguimiento de todos los contactos que han tenido para, en función de eso, esperar los síntomas y a partir de ahí ir haciéndole hisopado y esperar los resultados después, a tal punto que... Horacio, perdón que te interrumpa, te iba a preguntar justamente algo que mencionaste, pero para que la gente conozca, ¿cómo es el entrar a Villocampo? Digamos, antes de que pase esto, ¿había varios controles justamente a la hora de los transportistas y demás? ¿O había una accesibilidad más sencilla, podríamos decir, a la ciudad? Villocampo está a la vera de la ruta 11, para entrar a la ciudad tenés que ingresar, había un control, los proveedores tenían un horario que era después de las 19 horas hasta las 24 horas para descargar mercadería y demás, algunos proveedores más cercanos, locales, podían moverse tranquilamente, pero sí, estaba, era bastante relajado la situación, porque ya prácticamente hacía 70 días que no teníamos ningún síntoma, ningún sospechoso, nada próximo a habilitarse todo, había mucha circulación de la gente, porque la verdad que había una conciencia de protección en todos los aspectos, en todos los estamentos sociales y demás, sobre el uso del barbijo, el distanciamiento, el permanecer afuera si había más de dos o tres personas dentro de los locales, por lo tanto, veníamos bien. Lamentablemente, este hecho generó todo este inconveniente para lo cual era un repartidor de frutas y verduras de no solo de acá, sino de localidades vecinas. Eso es lo más alarmante, ¿no? Imaginás que una localidad como es Villana, como es Tacuarendí, como es San Antonio, como es El Sombrerito, están todos en fase 1 también, como nosotros. Es lo más alarmante, ¿no, Horacio, eso? Y te imaginas que, para colmo, en el día de ayer se confirmaron tres casos nuevos. Dos de ellos son los que repartían la verdura y hortaliza con este señor. Y el tercero es la mamá de uno de los chicos contagiados que tampoco viven acá en Villocampo. Uno vive en un paraje y el otro vive en otro paraje que es pegado al distrito Tacuarendí, que es por eso que también Tacuarendí ha pasado la fase 1. Preguntarte, Horacio, qué es lo que se comenta también en la localidad, digo, porque hoy el intendente hablaba a la mañana con nosotros y nos decía, se hicieron hisopados y, a ver, seguramente volvamos a tener nuevamente positivos. Y te comento esto para preguntarte justamente cómo se está trabajando para frenar el contagio. Porque, a ver, aquí puede haber mucha gente asintomática y quizás de aquí a una semana tengamos el doble de casos. Exactamente. Se van haciendo hisopados a medida que van pasando los días. Hoy por hoy hay 60 familias aquí en Villocampo que están aisladas. ¿60? 60 familias. Porque han tenido algún tipo de contacto. Muchos que han ido a la frutería y verdulería que tiene atendiendo seis, charlando con ellos, por el vínculo de ser vecinos. Otro, el día sábado pasado, víspera de la apertura total, habían tenido una cena el hijo con un montón de amigos. Por lo tanto, aislaron a todos los amigos con las familias. Y están esperando. Cuando aparece algún síntoma, ahí recién, van a comenzar con los hisopados. Porque haciéndole el hisopado antes, posiblemente dé negativo y se perdería después en qué momento comenzaría el contagio. Así que esto va a ser progresivo. Se estima que entre este fin de semana, domingo, lunes, podríamos llegar a estar medianamente sabiendo dónde estamos parados, digamos, ¿no? En función de ver si hay mayor cantidad de contagios o no. Pero en esta semana, todos los días, se están haciendo 6, 7, 8. El martes se hizo 11 hisopados, de los cuales 8 dio negativo y 3 positivos, que los resultados tuvieron ayer. Ayer se hicieron nuevamente 11 hisopados, que los resultados los vamos a tener esta tarde. Y bueno, va siendo así, progresivo. Horacio, le hago una de las últimas consultas. Pero quiero preguntar, porque a ver, la provincia está mirando Villocampo. Yo creo que el gobernador debe estar en permanente contacto. Hoy hablaba también el intendente. Habían solicitado justamente que esa isla al Chaco, digamos, del acceso que tiene justamente con la provincia. Preguntarle, ¿quiénes llegaron a Villocampo? Digamos, sé que se cerró, que hay un trabajo del Ministerio de Salud también en la ciudad. ¿Qué nos puede comentar? Sí, la gente de salud de la provincia está aplicando la misma modalidad que ellos aplicaron en Ceres. Generaron ese rojo en la ciudad. Hoy por hoy no entra nadie a tal punto que es una problemática porque hay localidades vecinas como las que te nombré, Teacuerendí, San Antonio, Villa Ana, El Sornerito, que no hay banco, no tienen cajero. Toda esa gente viene a abastecerse acá y que hoy por hoy no puede entrar. Perdón, y los transportistas tampoco, digamos, los alimentos tampoco ingresan a Villocampo. ¿Cómo? No, digo, los transportistas, los alimentos que vendrían de Santa Fe Capital, supongamos, tampoco ingresan. Todo queda en la ruta 11 y el comerciante se tiene que desplazar hasta la ruta, hacer el transbordo, higienizarlo y después traerlo a su local comercial. ¿Te imaginás? Hay dos o tres supermercados grandes acá, el trabajo que es permanente, llevar los Clark, cargar, descargar, volver a cargar al camioncito, ingresar a la ciudad, volver a descargar nuevamente. Bueno, es toda una problemática en ese aspecto. Y acá, hoy por hoy, es salir lo necesario. Te cuento el caso mío, a la mañana estoy en la radio, llego sobre el mediodía y ya ahora estoy en mi casa y estoy acá hasta el otro día, digamos, porque hay mucha concientización, hay muy poco movimiento y todos nos manejamos por las redes sociales y por información y demás. No me quiero imaginar la situación de los comerciantes a ver, esperando justamente la flexibilización, el poder volver a abrir su negocio y bueno, que vuelva a pasar esto. La angustia. Lo comparamos mucho... La angustia. Sí, angustia, claro. Lo comparamos mucho con un posible aquí en San Justo y para concientizar también, digamos, esto sirve también para varias localidades. Al igual de Villocampo, por ejemplo, la ciudad de San Justo, hago hincapié, que ya pasaron varios días, más de 70 y no tenemos ningún caso, bueno, lo que puede suceder si aparece tan solo un caso, como fue el caso de Villocampo que tuvieron que retroceder en el tiempo. Horacio, te agradezco. Antes, te digo, me llega un saludo que es para usted de parte de Enrique Vergara, un fiel televidente. Le mando un saludo grande. Bueno, sí, le mando un abrazo grande también y gracias. Mirá, solamente decirte que acá en Villocampo hay mucha conciencia y si algo aprendimos de esto es que, por ejemplo, el virus es pesado, que es necesario estar en comunicación con el contagiado aproximadamente 10, 15 minutos en un contacto bastante directo, más cerca del metro, metro y medio, que el barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos y demás es muy efectivo. Son cosas que vamos aprendiendo y que vamos entendiendo. y lo que fundamentalmente remarco y esto va para toda la comunidad de San Justo es que en el supuesto caso de que aparezca alguien no vivan la experiencia que hemos vivido aquí de la masacre que se ha hecho con este señor que se ha contagiado con la familia, aparece un sospechoso y parece que es el enemigo número uno y la verdad que es feo porque nos conocemos y sabemos y sin embargo la agresividad con que se expresa a veces la gente genera mucha angustia. Pero bueno, así estamos. Horacio, le quiero agradecer por su tiempo y bueno, ojalá mejore para el bien de toda la provincia también la situación en Villacampo. Muy amable, ¿eh? Ojalá que sí, estamos todos ansiosos, nos vemos a la hora de que pase todo esto para volver otra vez a disfrutar aunque sea de una caminata que hoy ya no la podemos hacer. Tal cual. Muchas gracias, Horacio. Chao, hasta luego. Un saludo. Horacio Mácula de Villacampo charlando con nosotros es periodista.